Te agradecería si me ayudas al crecimiento de mi canal suscribiéndote y dándole me gusta a los videos. El pueblo sumiso, callado, el pueblo manipulado de antes, no se equivoque, es un pueblo muy politizado, lo demostró el primero de julio. La gente va a estar pendiente de todo lo que hagamos, de todo lo que se haga.